Constantino, ¿qué huele? Pound por Pound. Little Giant Backsport. ¿Qué huele? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, aquí va a ser No Boxing No Life. Todo esto. Allá adentro tienes, este... Aquí son las oficinas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá ya. Ah, está bien. Buenas tardes. Mira, esto es No Boxing No Life. ¿Cuántos años trabajando en este sueño? Bueno, yo, Néstor, esto es de Eddy totalmente. Todo es de Eddy. Aquí, en este lugar, pensaba ser yo mi gimnasio nuevo. De hecho, arreglé todo lo de las láminas, el piso este grueso, el gimnasio nuevo. Pensaba cerrar aquel. El Lobos. ¿Eh? Uf. No, este es otro, este es otro, este iba a ser el Julián Magdaleno. Oh, el nuevo Julián. Cambiarlo de ahí, de donde venimos ahorita, aquí, y ven, qué amplitud, todo esto. Y, este, y al final, me dio tristeza dejar aquel. Porque todos, todos tienen sus buenos gimnasios grandes y yo, mi gimnasito siempre, dije, necesito un gimnasio grande también. Pero luego me dio tristeza, me dio tristeza dejar mi Julián Magdaleno y ella. Y aquí, aquí es este, es donde Eddy puso su, va a ser su, no sé, su, su empresa de, de No Boxing, No Life. Dile que a mí me, todo esto es, todo. El Eddy es bien creativo y no le saca tantas ideas, porque él es como... Es inquieto, es muy inquieto. Mira, ve, todo lo que hay, arriba, mira. Maletas, gorras, gobernadoras, manoplas, guantes, de todos, pinches tamaños, de 14 onzas, de... De 10, de 8. De 8, 16 y todo eso. Entonces en el otro, esta era la fábrica de calzado de un señor que era promotor, que es mi compadre Eliseo Villa. Él era, aquí tenía su fábrica muy grande y este, y al otro lado puso su gimnasio. Cuando muere Julián Magdaleno, él era el promotor de boxeo en ese entonces. El mero, mero. Y él tenía de peleador a Jorge Baca, te acuerdo de Jorge Baca, fue campeón mundial, era su peleador. El Negro Pérez era su entrenador. Adolfo Negro Pérez fue manager de Vicente Saldívar y de grandes peleadores. Entonces yo me vine, me dio oportunidad y me vine con mis peleadores a ese gimnasio, que está ya a espaldas de aquí. Y este, pero bueno, al final, pues no, a veces cuando estás de, se puede decir de arrimado, pronto estorbas. Y yo vi que ya no estábamos muy bien y le di las gracias, le di las gracias, porque me apoyó, me ayudó con mis peleadores. Y ahí voy otra vez para otro gimnasio, que me daban, que me recibió un hermano del chatito Jauregui, Toño Jauregui, allá en Santa Cecilia. De aquí nos fuimos para allá. Y ya duramos como unos tres años. Y ya fue cuando ganó el Chololo el campeonato mundial, le empezó a haber dinero y ya compré esa propiedad donde está el Julián Magdaleno. Y con el tiempo, le compré a Eliseo Villa, su finca, todo esto. Y aquí, y he subido ahí donde era el gimnasio divino, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y qué tan orgulloso está de Eddie, que tan poco tiempo, ya No Boxing No Live, es una marca de alto calibre? Pues le ha costado trabajo, ha sido insistente, insistente, insistente. Y al final, todo lo que es trabajar y trabajar con fe, ilusión y decisión, es esto, es el fruto, el fruto de tanto trabajar de todo lo que sembró. Mira, ahí están las gorras. Yo me acuerdo cuando me enseñó el primer guante que hizo. La primer gorra de No Boxing No Live que hicimos. ¿Y hace cuántos años? Hace como unos 15 años, yo creo, más de 15 años. Y aquí dice Julián Magdaleno Gym, que es el gimnasio donde entrenamos al principio. Y todavía está ahí mi papá. Y aquí está el nombre de Chololo, mira. Que era la gorra de, la gorra de él. Sí. Y me dijo, mira mi tino. Sí. Por si no me creas. Sí, ya tienes ese tiempo. ¿Como tipo para retrovisor? Muchos años son. ¿Cuál es el futuro de No Boxing No Live en tu opinión? ¿El futuro? Seguir creciendo, seguir creciendo y ser reconocido en todo el mundo. Pero aparte de ser reconocido, ser reconocido como de los grandes, 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 grande marca. De los mejores guantes del mundo. Hay muchos guantes muy buenos, pero No Boxing No Live la aspiración es llegar a ser el mejor guante del mundo. El guante del campeón. El guante de los campeones. De los campeones, perdón. Sí. A ver, y ahora que estamos acá, deme una lesión de contragolpear o algo, ¿no? ¿Tú sabes qué es contragolpear? Ya has de saber. ¿Y eres unos guantes chifos del trigo? No, los baratos de un putazo. A ver. ¿Tú eres derecho? Yo soy zurdo. Bueno, te voy a poner derecho. Vale. Yo te voy a tirar a la izquierda. No, 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 eso no, eso no es nada. El chiste es quitártela aquí así, 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 así. Gira aquí y vuelta. Ok. Es complicado para ti porque estás más bajito que yo y va a ser difícil que me peguen. Pero la idea es que yo te tiro mi izquierda full, tú haces aquí, no, no así. Ok. Ok, así. Así. Y ya. Puedes tirar hasta la derecha. Gira, ahí está, es todo. Ok. Ok. Échale. Fun, paz. Por eso, si te has fijado, están aquí así. Y fun, paz. Pero tiene que ser rápido. Sí. Adivinar que te voy a tirar para hacer esto aquí. Te llevas el golpe. Sí. Fun, te llevas el golpe así. Fun, y vuelve rápido. Así como Canelo Liza plan. Más o menos. Eso es para que veas. Ahí va. Fun, paz. Aquí. No te avienes el cuerpo, nomás aquí así. Ok. Fun, pun. Ahí te va. Fun, paz. Fun, paz. Fun, paz. Ahí está. Ahí está. Vivo, vivo. Fun. Ahí está. Y luego el remate de izquierda. Fun, paz, paz. ¿Ya vio? Sí. Pero bien plantadito aquí así. Y hasta baja las manos para que provoques. Paz, paz. ¿Ya ves qué fácil es? Ok. Ese es el counter. Counter punch. Híjole, tenemos un profesor aquí en Dato Calibre. Muchos años. Muchos años en el boxeo. Ya has visto muchas cosas. Entonces hay que ver y cómo aplicarlas en tus muchachos. Bueno, sale su libro. Ya lo están terminando. ¿Sí? Sí. Si Dios quiere, en este año sale. Me imagino que va a tener que ser más de uno. Son muchos años. Gracias a Dios y al boxeo. Es el título. Es el título. Mira. ¿Eres el primero? El primero en ver eso. Wow. ¿Cuánto tiempo tiene que le pusieron? Lo pusimos anterior, ¿no? Sí. Eres el primero. ¿Qué dicha tienes, eh? Ahí está. Estas son las oficinas de No Boxe, No Life. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira. Mira. Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Cómo está? Hola. Mira. Allá ya está el terminado. Y ahí están las zapatillas que están probando. ¿Aquellas? ¿Ya lo viste? Sí. Se ven muy lindos. O sea, no hay nada que No Boxe, No Life no está haciendo. Mira, 30 gente. Y lo más importante, la fuente de empleo para mucha gente. Todos con su uniforme de No Boxe, No Life. Habla increíble, ¿eh? Está bonito. Qué inspiración. En la marca de Saúl David. Wow. Sin palabras. Está bonito. Sí. Muchos años de trabajo, yo les digo. En la carrera de Saúl. Muchos años de trabajo. Pero un trabajo bien hecho. Mucha gente se muere de viejos trabajando. No trabajan bien ni no. Pasan por el mundo sin pena ni gloria. Aquí no. Aquí se ha trabajado. Trabajado mucho tiempo, muchos años. Pero se ha trabajado bien. Lo que se hace bien, ¿qué? No puede salir mal. Es lo que me ha enseñado usted. Fíjate, tiene que ir bien. Sí. ¿Así le dicen estas paletas? Estas. Así. Pa, 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 pa. La de. Pa, 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 pa. Ya la está, ya está fabricando también. Ya tiene, hey, sí. ¿Qué consejos usted le da a los niños que tienen un sueño? No tiene que ser de boxeo, pero puede ser así como crear algo desde abajo. El consejo sería para las autoridades que se preocupan por ir a las escuelas para descubrir la vocación de cada uno de los niños. La mayoría quieren ser futbolistas porque no hay de dónde escoger. Algunos quieren ser boxeadores porque su papá huevo, quieren que sean boxeadores porque ellos, el papá no pudo ser o no alcanzó a ser y quieren que con mi hijo y mi hijo. Uno descubre, preocúpate por descubrir para qué sirve. Dice un dicho, no todos servimos para todo, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Todos, entonces descubre ese algo para el que sirve tu hijo, para que le eches por ahí. A lo mejor va a ser un mal futbolista, pero puede haber sido un buen basquetbolista o qué sé yo, ¿no? Pero tú a lo que quieres ser hoy va a ser malo, vas a estar privándolo de ser algo bueno por tu terquedad. En cambio, ¿qué le gusta? Pues me gusta esto, ahí tienes cualidad, vamos a ver si tienes cualidad. Si tienes cualidades y te gusta, pues ya la hiciste, te tiene que ir bien. Estas son las manoplas, Jaira. Las manoplas. Muy bien. Estas son las medianas, tira, para ti, Tino. Sí, manitas chiquitas. Ahí está. Está haciendo el desarrollo. Esta es la que está haciendo. Ya, tira. Ahí está. Pa, 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 pa. Chicos, eso. Ahí está. Y ve las que están bonitas. Y esas son las que están haciendo ya por casi terminando. Paletas, Jaira. Sí, las paletitas. Todo eso, no box y no live. Se ve bonito la manilla. Aparte, al frente va a decir, bienvenidos a no box y no live. La entrada, a la hora que abre esto, la puerta ya dice, bienvenidos a no box y no live. Welcome, no box y no live. Welcome, no box y no live. Little Giant Boxing. Little Giant Boxing.